Hey, fijaros un momento en este baile. Tal vez os resulte familiar porque le habréis visto en varias películas, desde Blancanieve, Robin Hood o en Los Aristogatos. Esta rareza que acabamos de ver es gracias a que muchas de las primeras animaciones de la Disney, antes de ser dibujos animados, fueron película, o bueno, mejor dicho, fueron escenas. Y es que, para facilitar el trabajo de los dibujantes, se grabaron a actores y actrices de carne y hueso. Y aunque alguien ya esté pensando en la rotoscopia, mmm, aquí no se está aplicando esa técnica. Y si os estáis preguntando, ¿por qué lo sabe? Pues fijaros en esto, frente al resultado que dejaba la rotoscopia de Fraser, que hacía un calco exacto de los movimientos, en las imágenes que se han conservado de estos primitivos making of de la Disney, se ve claramente que los movimientos entre el actor y el dibujo se parecen, pero no son iguales. Esta metodología de trabajo no fue exclusiva de los años 40, se siguió aplicando hasta la llegada de lo digital, y si no, mirad a este tipo haciendo de Aladdín, en una escena que seguro que recordáis. De hecho, todo esto se ha ido sofisticando poco a poco y hemos pasado de las cuadrículas en el fondo, a los sensores de movimiento que capturan hasta el más mínimo detalle. Seguro que alguien se está haciendo la pregunta, ¿por qué no usaron una fórmula que les daba más precisión e hicieron esto otro? En Disney, nada más implantar la rotoscopia, se dieron cuenta de las limitaciones de esta técnica si querían hacer que sus personajes se viesen fluidos. Fraser usaba bailarines de jazz y con esos profesionales las animaciones salían increíbles, pero Disney la quiso aplicar en situaciones más cotidianas y muchas veces los actores que usaban no daban la talla y se mostraban rígidos. Así que desde la compañía del ratón tomaron una solución creativa, marcar una especie de fotograma clave, desde donde arrancar la secuencia de movimiento y desde donde terminarla. Los dibujantes, en vez de calcar frame a frame, solamente tomaban algún que otro punto que les sirviese de guía. Así se mezclaba el trazo espontáneo con algo de realidad. Por eso, en lo que estáis viendo no se da una sincronización total, sino que es una libre interpretación de los movimientos. Los gestos de uno y de otro se parecen, pero no terminan de ser iguales, y esa libertad de no tener que calcar la silueta le da un encanto al movimiento. Lo lleva a lo fantástico y lo hace a la vez dinámico. Pensad que no muchos años antes, los animadores se volvían locos para conseguir transmitir expresividad y recurrían a fórmulas como mirarse en un espejo mientras hacían muecas para intentar capturar un poco de expresividad y implementarlo en sus creaciones. Fraser estuvo a la cabeza de estos avances diseñando la rotoscopia y Disney rápidamente hizo lo posible porque ese invento no le arrebatase el número uno entre las compañías de animación. Entre ellos surgió una rivalidad tan grande que se conoce como la guerra de los dibujos, tema al que ya dediqué un vídeo en el canal y donde mencionaba cómo cada uno tomó un estilo diferente. Disney más enfocado en niños y Fleischer en un público adulto. Sin ir más lejos, el personaje más icónico de este segundo autor era una flapper. Por si os pilla de nuevas, es un concepto acuñado en los años 20 del siglo XX, es decir, hace un siglo. Y se usaba para definir a las mujeres que abandonaron la postura conservadora que decía que el lugar que debían de ocupar era el hogar y decidieron llevar una vida urbana, nocturna y que trasgredía normas no escritas sobre el consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias. Pues Betty se volvió en un icono que la representaba. Por cierto, Fraser la imaginó en un corto como la primera mujer presidente. Total, que la guerra la perdió Fraser cuando su compañía entró en bancarrota primero y luego desapareció en 1942. Y eso hizo que Disney respirase. En conclusión, durante esta guerra cada equipo de animadores se valió del uso de actores para mejorar su trabajo, aunque no utilizaron la misma técnica. Con todo esto creo que más o menos queda explicado por qué este vídeo se inició con un baile. Fue una manera de registrar los movimientos sin aplicar la rotoscopia. Pero aún falta otra cuestión igual de interesante. ¿Por qué encontramos las imágenes de esa grabación en muchísimas películas? O dicho de otra manera, ¿cuándo empezó Disney a reciclarse a sí mismo? Si queréis, la fecha exacta fue en 1947 en una cinta titulada Las aventuras de Bongo, Mickey y las judías mágicas. Justo cuando la compañía no estaba pasando por sus mejores momentos. De hecho, ni siquiera fue una superproducción, sino una colección de cortometrajes que intentaron pasar por película para arañar algo de las alas. Aunque esto que os estoy mencionando es una excepción y tendremos que esperar más de 13 años a que se convierta en algo más habitual. De todas maneras, si queréis entender bien el motivo del cambio de rumbo, es mejor dar un poco de contexto. Como os dije hace un momento, para 1942 Disney había terminado de hundir a la competencia y se había hecho prácticamente con el monopolio de la animación en Estados Unidos. Eso no significó que fuesen años fáciles. La Segunda Guerra Mundial había vaciado las salas de cine y hasta 1948 la compañía no levantó cabeza. Por eso recurrió a los copypastes. Todo cambió a partir de la década de 1950. A partir de ese momento encuentra una fórmula de oro. Adaptar cuentos clásicos que no tienen derechos de autor y que tienen como protagonistas a príncipes, princesas y personajes infantiles. De esta etapa es la leyenda de Sleepy Hollow y el señor sapo, pero sobre todo estas que os voy a mencionar ahora. La Cenicienta, Peter Pan, La Dama y el Vagabundo y La Bella Durmiente. Todas ellas fueron un éxito, lo que permitió al propio Walt Disney diversificar su negocio. Eso sí, Walt era consciente de que las películas de animación no eran tan rentables como parece desde fuera. Hay demasiadas manos implicadas y al final el pastel hay que repartirlo entre muchos. Por eso prueban el mundo del cine, aunque sobre todo puso sus esfuerzos en el parque de atracciones de Disney World. De hecho, si os fijáis relegó sobre Clyde Jerónime la dirección y el devenir de los proyectos animados. Desde 1948 hasta 1960, este animador dirigió todos los largos, es decir, todos los clásicos que acabamos de mencionar hace un momento. Y este lo tenía claro, no iba a sacrificar la calidad por un poco de dinero. Por desgracia para él, su suerte cambió con La Bella Durmiente. Esa fue la primera vez en la historia de la compañía que no recuperaron lo invertido. Ganó aproximadamente la mitad de lo que generó y eso hizo que casi se hundiese el estudio. Por si os interesa, se invirtieron 5 millones y ganó en torno a unos 3. Después del desastre hubo un cambio de planes. Sacaron a Jerónime como líder de los proyectos y colocaron a Wolfram Reitman. Y aquí es donde empieza de verdad la historia de esa Disney que se copia a sí misma. Fijaros muy bien en la edición del vídeo que viene ahora. Reiterman dirigió junto a otros animadores varios clásicos de Disney como Atentos, Los Cientum Dalmatas, Merlin el Encantador, El Libro de la Selva, Los Aristogatos, Robin Hood, Lo Mejor de Winnie the Pooh y Los Rescatadores. Supongo que habéis notado algo raro. Su cine no se caracterizó por la originalidad precisamente, pero ¿por qué? Pues parece que un objetivo de este animador como cabeza pensante fue que no se repitiese el fracaso de La Bella Durmiente. Así que en el primer gran proyecto de largometraje que le encarga la Disney decide, lo primero, alejarse de las historias de príncipes y princesas que parecía que la fórmula ya estaba agotado. Y da un giro de 180 grados. De la realeza pasamos a perros callejeros. Pero sobre todo realiza otro cambio, y este está en la tecnología que utilizó para facilitar el trabajo de los animadores. Se dejó de lado la idea de rotoscopia, entre comillas, ya habéis visto cómo funcionaba esa rotoscopia. Y se buscó una manera de recortar pasos. Hasta entonces la Disney hacía lo siguiente. Alquilaba un estudio, dentro colocaba unas actrices o actores y después los grababa en movimiento. Aquí se puede ver otra grabación donde se muestra un poco de lo que os estoy hablando. Más tarde el animador le entregaba el dibujo a un profesional que limpiaba el trazo y dejaba solo los contornos sobre un fondo transparente. Normalmente se hacían unas 12 imágenes por segundo. La mitad de lo que el cine solía hacer, hasta que llegó la entrada de lo digital, claro. Aunque es cierto que otros estudios con menos recursos han usado 8 fotogramas por segundo para así abaratar costes. Bueno, volviendo con el tema, el proceso de la animación tradicional continuaba. Después del contorneador se entregaba a otras manos que coloreaban el dibujo. ¿Y por qué se hacía por separado el personaje del fondo? Pues básicamente para tener que dibujar solamente un fondo y centrarse en el movimiento del personaje. Aquí, de nuevo, podéis ver el proceso de cómo se colocan las transparencias. ¿Qué implica hacer así la animación? Primero, se necesita un estudio donde meter a los actores. Vamos, que también se necesita actores, así que ya contamos con un par de cosas. ¿Qué más? Una cámara que esté capturando los movimientos para luego, además, trasladarlo al papel. Es decir, necesitamos también animadores, dibujantes de contorno que hagan las transparencias, los que colorean, los que pintan los fondos… Todo un equipo gigante de profesionales. Así que, tras el fracaso de la bella durmiente, pensaron en recortar personal. Y siempre que eso pasa, repercute en la calidad final del producto. Y para que veáis que no es mi 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 mi, decidme si podéis ver alguna diferencia entre estos dibujos de Dumbo o Bambi con los 101 Dalmatas. Rápidamente salta a la vista que el trazo de E1 es firme, y que no está remarcado, mientras que en los 101 Dalmatas se ve como más sucio. Eso tiene una explicación. A raíz de esta animación se aplicó el proceso Sen-Off. Y me diréis, ¿qué narices es eso? Bueno, pues para llevarlo a cabo se utilizaba una máquina que era algo parecido a una fotocopiadora, solo que con una particularidad. En vez de imprimir en papel, lo hacían en una lámina transparente. Gracias a eso se podían quitar de golpe y plumazo todo un departamento, el de los tipos que se encargaban de hacer los contornos. Vamos, que el animador directamente iba con su dibujito, lo metía dentro de la máquina y ¡guau! ya tenía ahí su transparencia. Y esto tenía un problema. Los animadores estaban acostumbrados a dejar un trazo poco trabajado, que a ojos de un inexperto parece sucio porque intentan capturar algo de movimiento, y eso sobre el trabajo final se quedó. Y además se quedó para largo, porque esta técnica se repetirá en Merlín el Encantador, en el libro de la selva y durante todos los 60, 70, 80, hasta la sirenita, donde por primera vez se empezaron a usar técnicas por ordenador. Y alguien se estará preguntando, ¿cómo distinguir esta etapa de la anterior? Pues es bastante fácil. Fijaros en cómo todas estas cintas, las de los años 60, el contorno es de un color negro que además es bastante fuerte. Y es que la técnica Xenon solo hace ese trabajo en color negro, mientras que los contornos de Bambi, Dumbo y Blancanieves es el propio color del relleno el que se utiliza. Y claro, como lo hacían personas, pues lo podían rellenar de ese mismo color. Así que en las primeras películas de Disney te encontrarás eso, que no hay contornos o que si los contornos aparecen marcados son muchísimo más finos. Pero ojo, que esta no fue la única manera de abaratar los gastos, y aquí llegamos ya a lo importante. Cepillarse un departamento no era suficiente, así que vieron una posibilidad que tampoco se había explotado tanto, porque sí que se había explotado un poco. El reciclaje de imágenes. Eso traía muchas ventajas. Podías ahorrar en actores, en estudios y en cámaras para capturar el movimiento. O en el caso de que el reciclaje sea de animalitos, se ahorraban el tiempo de dibujarlo de nuevo. Como os dije antes, todo esto arrancó después de la Segunda Guerra Mundial en 1947, con la que os mencioné antes, la de Mickey y las habichuelas mágicas. Esa fue la primera vez que Disney se recicló algo de sí mismo. Lo hizo retroalimentándose de escenas random de tres grandes éxitos. Dumbo, Ferdinando el Toro y Bambi. Y antes mencioné que tendremos que esperar 13 años a que se vuelva un sello de la compañía. Ah, pero olvidé mencionar otra excepción. En 1951, para Alicia en el País de las Maravillas se utilizaron unos pequeñísimos cortes de Bambi y de Pinocho, para quitarse de encima el tener que hacer el movimiento de unos animalitos. En ambas ocasiones se trata de algo muy discreto. No tiene las mismas proporciones de lo que vamos a ver ahora. Además, ni la cámara se mueve igual, ni nada parecido. Es decir, intentan camuflar lo mejor que pueden que se trata de un copypaste. Con Reiter Man se vuelve de algo anecdótico a una forma más de trabajar. Nada más tomar el control de la animación, en Disney realiza un cortometraje para ir probando esas nuevas fórmulas de abaratar costes. Sus planes los pone en marcha a través de un corto bastante poco conocido que se llama Goliath y que dura unos 15 minutos. En él vemos cómo recicla de aquí y de allá. Incluso de sí mismo. Y fijaros en cómo se repite la misma caminata tres veces y cómo algunos movimientos de los elefantes están sacados de Dumbo. Por cierto, de aquí también se reciclará cosas para el libro de la selva. Más en concreto, se autorroba una colisión. También los pocos gestos de los elefantes que no vienen de Dumbo los veremos en el libro de la selva. ¿Y esto qué pasa con Goliath 2, de reciclar imágenes de otras pelis y usarlo para reciclar también en otras? Se va a volver una especie de sello de identidad. En fin, que lo que es importante de este corto medio olvidado de Disney es que sirvió para abrir un nuevo camino en la compañía. El del barateo. Y ahora los fans de Disney me diréis, es que no es barateo. Bueno, esperad, esperad, que por un lado han eliminado el departamento de personas que se encargan de pasar a transparencia los dibujos de los animadores. Y por otro, pues porque le abrió las puertas a lo que en Argot Universitario se conoce como el fuma y pega. Y que seguro que los que tienen carrera saben de lo que les estoy hablando, que consiste en esto de que estás muy apurado, copias algo que ya está hecho, lo maquillas cambiando un par de verbos para que no lo detecten los programitas de estos automáticos y lo presentas dentro de los plazos. Ay, peña, que no lo sabíais, pero ¿cuántos estabais aplicando el método Disney? Ray Derman siguió ese mismo procedimiento en todas las películas de las que estuvo al cargo. En algunas yo creo que llegó a creerse Roger Corman. Y si no sabéis de lo que os hablo, pues en ese caso pude repasar el vídeo que hice sobre este director donde cuento la anécdota de cómo con lo que grabó en una cinta se montó cuatro pelis distintas. Y aquí tenemos algo parecido, no tan salvaje, pero podríamos decir que Ray Derman inventó el concepto de recicle de ida y recicle de vuelta. Un buen ejemplo de esto sería el libro de la selva, y me preguntaréis ¿qué es eso de ida y vuelta? Bueno, disfrutad de esto. Fijaros en esta mitiquísima escena donde pelean por quedarse por Mowgli. Pues como veis está sacada de otra película, una bastante poco conocida y titulada La leyenda de Sleepy Hollow y el señor sapo, que es del año 1949. Un décima peli de lo que se llama el canon de largometrajes animados, que se inició con Blancanieves. La consideran una peli paquete, porque dentro no tiene una historia larga que dura todo el metraje, sino que está formada por dos cortos. Algo que acostumbró a hacer Disney después de la segunda guerra mundial y hasta 1950, año que con la cenicienta recuperó el estatus y ya no tuvo que hacer más falsos largos para ir saliendo del paso. En fin, que aprovechando que ni Peter había visto el Sleepy Hollow de Disney, se copipastearon una escena. Y antes dije que era de ida y vuelta. ¿Y dónde está la vuelta? Bueno, pues unos años después, las imágenes del libro de la selva sirvieron primero para Robin Hood en la escena donde Baloo baila con el rey de los monos y después en Winnie the Pooh, en una larga secuencia que dura casi un minuto. Y que también es bastante paradigmática en la historia original, es decir, ya no se están copiando esos movimientos de animalitos que son ahí como un pajarito moviendo las alas, no, no. O sea, ya se están fusilando escenas que son representativas. Pero vamos, que esto no fue lo único. El libro de la selva está plagada de escenas de otras películas y tenemos como ejemplo los 101 Dálmatas, Merlín el Encantador y, en serio, no exagero si os digo que se ahorraron entre 5 o 10 minutillos de peli. En cambio, desde la compañía del ratón tienen otra teoría distinta respecto a todo esto que os he contado. Según ellos, no lo hicieron para ahorrar un dinero, sino para mantener la misma esencia. Si funcionó cuando hacían la persecución de los papeles en la leyenda de Sleepy Hollow y el señor sapo, ay, ¿por qué no va a funcionar con Mowgli? ¿Vosotros qué pensáis al respecto? ¿Es algo que se ha dicho por echar balones fuera y no reconocer que la compañía más grande recorta? ¿O de veras son auto homenajes? Y ahora quiero dar un saludo a toda la gente de Patreon que me está apoyando, a los ilustradores y a los animadores malditos que ya estamos en una segunda etapa para levantar la película, ojo, que viene, y además va a venir acompañada de un fanzine. Y aún no escribí a los informáticos, así que no os preocupéis, esta noche lo voy a hacer. Poco más que decir, solo quiero enviar un saludo muy especial a Alta, que me ha ayudado con la edición de los primeros minutos, llevo un copypaste extraño en la cara, estás en la filmo y nos vemos en los vídeos.